Hola, hola profe. Vamos directo, así no perdemos tiempo y aprovechamos todo el tiempo que tenemos. Bueno, voy a empezar también con Loomis, pero a Loomis lo vamos a dejar un poquito después de lado, ya te vas a dar cuenta por qué. Porque si bien es el que me enseñaron a mí, es más, me dijeron, cuando fui a estudiar historieta me dijeron, comprate el libro de Loomis. Loomis es Loomis de Loomis sobre figura humana en esa época, que no hace mucho, digamos hace 40 años atrás. Algunos es mucho, pero la historia no es mucho. Ahora hay dos métodos más. Cambió, entró mucho el dibujo cartoon dentro del mismo cómic. Hoy ves a chicas como Cris y Zulo, que hizo diseño de Spider-Verse y está muy influenciada por Disney. Y hace figuras de Marvel, pero parecen de Disney. Los ojos grandotes, mentones chiquititos, la nariz así, esa respingona que tienen los personajes de las princesas Disney. Y trabaja en Marvel, o sea, conmigamos que es un estilo totalmente diferente. Antes Marvel y DC, o las grandes editoriales, que ellos armaron la escuela más firme. Igual ya había una escuela antes que existieran esas dos editoriales. Tiraron. De hecho, Loomis, Carl Foster, Alex Raymond, son anteriores a los superhéroes. Y ellos dibujaban con este método. Yo voy a enseñarte este método y a poquito voy a variar y también vamos a ver el manga. Así que, bueno. Esta es una mujer tipo Loomis, ¿ves? O sea, pero igual, acá no te dice nada, hay unas medidas ahí que no son yo. Ahora los voy a recrear yo. Y este es un tipo Onda Loomis. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Vamos a sacarlo. Yo acá tengo un círculo, ¿no? Y voy a dibujar sobre él. Esta es la de la cruz. A la mitad y después, o sea, a la mitad y a la mitad. Pero voy a borrar esto, no lo voy a usar esto. Lo voy a hacer más. Más haciéndolo a mano. Alzada. Para que se entienda bien. Bueno, empezamos con un círculo. De hecho, acá hay un error que se comete a veces muy frecuentemente. Algunos usan todo el círculo para la cabeza. Otros le cortan dos pedazos porque no tenemos una cabeza que es un redondo. Sino que tenemos una cabeza que en realidad es más bien alargada la cara. No somos una pelota. Parece, ¿viste? Entonces acá utiliza esto. Y bueno, te voy a decir la onda. Cómo construye. La entrada lo divide a la mitad y a la mitad. Y eso le va a dar dos proporciones, ¿no? Digamos, la 1 y la 2. Y igual a esta, vamos a tirar una tercera. Es como si fueran tres tercios, ¿no? Para el rostro. Tres tercios. Bien. ¿Dónde ubicamos ahora las partes de la cara? Yo, para no entrar en esa conjunción, le voy a cortar un pedacito a esta redondel. Acá a los costados le voy a sacar un pedazo. Esta parte no la voy a usar. Vamos al círculo, vamos a bajarle más de gradación. Es solamente de base. Esa parte no la voy a usar, ¿ves? O sea, porque podría hacerle las orejas acá. No, no vamos a ver un poquito más adentro. Debajo de la línea esta, en este método, en este método, voy a ubicar los ojos, ¿no? ¿Dónde lo ubico los ojos? Bueno. Los ojos, yo les doy, porque tenemos muchas formas de los ojos. Clásicamente, la gente naturalmente le hace esta forma. Yo no la recomiendo para nada, porque si bien esa es la forma que queda con los párpados del ojo, mejor hacer una caja de este estilo. Entonces, después te va a ser más fácil ubicar las cosas. Así. Eso es lo que voy a usar acá. ¿Y cuál es el espacio que hay entre los ojos? Lo mismo que un ojo. Lo mismo que un ojo. Así que, acá voy a dividir así, ¿no? Así y así. Que esto era aquel ejercicio que habíamos hecho de dividir las cosas. Nos va a venir joya acá. Bueno, debajo de la línea esta, ¿no? Debajo de esa línea. Y sobre esa línea, después vamos a poner las cejas. Bueno, ahí. Ahí tenemos esas cajitas. Y acá, bueno, va la nariz. Justo la línea recta ahí. Y vamos a hacer ahí casi llegando al borde del círculo. Como acá, como una especie de b corta abierta. Que nos va a dar la forma de la nariz. Ahí la tenemos. Ahí va muy bien. Creo que le voy a hacer unos círculos al ojo. Para que tenga por lo menos más pinta de ojo. O sea, ubicamos los ojos. La separación entre los ojos es un ojo. Es una, la misma caja. La misma distancia. La nariz casi tocando al borde acá. Y ahí en el bordecito podemos hacer la boca. Dibujo el labio. El labio inferior. Ya no está quedando una cara, ¿no? Ya no está quedando una cara. Ahora voy a la parte del borde de la mejilla, ¿no? Y para el mentón voy hasta acá. Parece que no es necesario. Hay gente que tiene la cara bastante larga. Lo podemos hacer hasta ahí. Así, ¿ves? Una linita. Y de ahí, inclinada hasta acá. Orejas. Desde el ojo. Hasta la línea de la nariz. Coincide, ¿ves? Desde el ojo. Hasta la línea de la nariz. Ahí voy. Ya lo tengo. Y las cejas las pongo por encima. En esta formita. Por encima de la línea media. Ya me salió un tipo medio siome. Vamos a darle un poquito de vida. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Así que voy. Me voy a acercar. Y ya ahora le vamos a dar un poquito más de... O sea, ahí tenemos la base, ¿no? De la construcción. Vamos a darle ahora un poquito más de... Perdón. Ya creo. De sentido. Ahí ya sí dibujo el ojo. Ya le busco la forma, ¿no? De ojo. Ponerle que estas cejas le gustan menos. Las voy a hacer unas más anchas. Siempre viste el dibujo... El que yo hago en celeste es como el lápiz suavecito. Y siempre tenés para mejorarle. Con el lápiz que va... Que yo le llamo lápiz de tallo, ¿no? Acá un punto importante. De la boca. La boca, si la haces más abajo... O sea, tenés la nariz y la boca. Si la haces más abajo... Por cada milímetro que la haces más abajo... Más viejo es tu personaje. Más viejez le vas a agregar. O sea, cuando más abajo tiene la boca... Más distancia hay entre la boca y la nariz... Más viejo es la apariencia que va a tener tu personaje de dibujo. Probalo y te vas a dar cuenta. Y cuando te equivoques te vas a dar cuenta. ¡Uy, qué feo que se ve! Y es porque va bajando la boca... Y eso envejece al personaje. ¿Puedo intentarlo con una carita simple? Sí, con cualquiera. A ver... Se va a ver más viejo va a ser. Bueno, acá ya le hago... El maxilar. El hueso de los pómulos. Y las orejas. Es la figura... La figura no. El rostro. De frente, ¿no? ¿Qué me falta acá? Hay cosas fundamentales que están faltando. Una del cuello. ¿De dónde sale? Puede ser el tipo que sea muy musculoso. Tenga el cuello fino. Muy musculoso va a tener un cuello... De grande. Vamos a hacer un tipo estándar. Ahí lo tenemos. Le hacemos la nuez de Adán. Y ahora, parte importante. ¿De dónde sale el Perium? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale, no? ¿De dónde sale el Perium? Bueno. Así, cuando lo ves de frente... Voy a hacer la linita de puntos. El pelo nace acá. Ahí, casi arriba, ¿ves? Tenemos una frente. Más o menos despejado. Y a partir de ahí, se apones... Creás el cabello. El cabello... No lo dibujes como pelo. Tratá de dibujarlo como cinta. Después agregás la textura que quieras. Ponele que este tipo tenga... Pelo más o menos largo. Se lo hacemos así que le cae un mechón. ¿No? Y le nace ahí el pelo. Así que tiene por acá. Después le agregás, si querés. Ves acá la textura de pelo. Se lo pones, si querés. Ya depende del gusto tuyo. Bueno, ya tiene pelo, chabón. ¿Ves? Ya es un personaje un poquito más interesante de lo que habíamos hecho. Ahí le vamos a agregar un poquito de sombra porque acá el pelo tiene sombra. Bueno, era esto, ¿no? O sea, partimos de ese. De ese que está ahí. Con las medidas adecuadas, ¿no? Tres tercios, ubicados los ojos. Y acá, el loco que está pulido. Trabajado absolutamente. Vamos a un rostro de... ¿De chica? ¿De chica? Vamos a... Bueno, borramos todo esto. Utilizo el mismo círculo. Voy con color celeste. Y también hacemos lo mismo. Tenemos uno, tenemos dos. Esta es como una chica. Vamos a hacerle, no tres tercios, un poquito más chiquita la cara. Sí, vamos a cortar las partes del costado que no me sirve. Y acá, bueno, ubicamos de nuevo ahí y ahí para los ojos y hacer la cajita de los ojos acá. y vamos a hacer la naricita un poquito más arriba. La boquita también. sí, lo que va a ir diferente que le hago una boca chiquita es que esta vez el labio de abajo lo vamos a cerrar. Y ahí ya tiene más onda femenina, ¿no? Y los ojos, sí, le vamos a dar otro detalle. Voy a acercar un detalle más femenino. Le vamos a hacer los párpados un poquito más anchos los de arriba. Y marcar un poquito más las pestañas. Y las cejas un poquito más arriba y obviamente más finas, ¿no? Con cierto dibujo. Acá voy directamente del lápiz fino dibujando. El mentón. Lo ponemos ahí. Y de nuevo como antes, solo que tratemos que la línea sea más suave. Unimos ahí. Voy a mover la hoja. Para ayudarle en el trazo. De ahí. Ahí estamos. Bueno, lo mismo que antes. La oreja. Desde los ojos hasta la nariz. Esta vez le vamos a hacer unos aros, ¿verdad? Y el cuellito más fino, obvio. Y si no es de Adán. Acá nada que ver con eso. Ahí no. Bueno, el cabello. De nuevo. La cúspide de la cara. Y nace de ahí, ¿no? Nace de ahí. Va hasta acá. Y bueno, ahí está, chica. Le voy a hacer un flequillo. Para el flequillo establezco el punto de salida del flequillo. Ahí. Ahí. Bueno, muy rápido. Ahí está. Voy a hacerle más volumen al pelo. Bueno, ahí tenemos un rostro. Femenino. Son sutiles diferencias, pero va a ayudar. Marcale menos, no le marques la nariz, no le hagas esta línea. Mejor obviarla. Volví. Ahí estamos, ahí estamos. Voy a cerrar la ventanita. Le cambié el pelo. Le cambié el pelo porque no me gustó el que tenía. Ah, bueno, bien. Sí, ahí le cambié el pelo. Bueno. ¿Preguntas? ¿Alguna duda sobre esto? Más o menos, viste cómo vienen las medidas. Esto se maneja distinto. Te cuento. Vos podés querer, ponele, porque estamos haciendo tres tercios, ¿no? Vos podés creer, querer un tipo que sea medio carón para un personaje, ponele de... Que se necesite un tipo que sea así. ¿Qué hay? Entonces, vos ya ahí modificás un poco estas medidas. Porque querés un tipo, qué sé yo, que sea robusto, que sea... para bajar rudo. Entonces, se varía, ¿no? Tenemos la libertad de trabajar estas proporciones con ciertas variantes. Todo el mundo tiene diferentes caras. Unos tienen nariz más grande, más chica, boca más grande, más chica, esas cosas. También maxilar, más grande, cabeza más grande, cuello más grande. Disculpe, ¿qué es el maxilar? El maxilar es el hueso de acá... Perdón, ¿para qué te muestro? ¿Qué sería? ¿Como... Mirá... ¿La mandíbula? La mandíbula, sí. ¿Viste el hueso de acá? Ajá. Este. Ese es el maxilar. El tipo que... Más que nada los boxeadores, los tipos que están acostumbrados a recibir muchos golpes, tienen... Y la... Así, viste, más... Más grosso. Más grosso. Sí. Y disculpe, pero... Sí. Si yo quiero cambiar la forma de la cara... Sí. Porque veo que hay gente con distintas formas de cara. Obvio que sí. Pero... Sí, sí, sí. No sé qué partes son más grandes, son... Sí, vos tenés que ver. O sea, como las... Por ejemplo, voy a ir a una... Vamos a ir ahora y la clase que viene vamos a ver perfil que es para ayudarte a esto porque perfil también tenemos lo mismo, pero acá te lo voy a hacer muy rápido, ¿no? tenemos lo mismo. Te lo hago rápido sin explicar, ¿no? Ahí... Y claro, en estándar tenés este tipo de rostro. Ya está. Bien. Bien. Ahí está. Perfecto. Pero también de perfil puedo tener este tipo de rostro. Un tipo que tenga la nariz un poquito más grande. La boca también bastante grande. ¿No ves? Que existe. En manga también se usa mucho pero más para la caricatura... hacer caricatura, ¿no? O sea, o representativo un personaje así porque quiero que sea así. ¿No ves? Y tenés esto por un lado y esto por otro. Y los dos son rostros. Entonces vos vas exagerando. Ya igual lo vamos a ver en práctica eso. Pero si querés jugar con eso, jugá porque te va a ser bastante ágil esto. Pero siempre jugando, ¿viste? Hacerle más grandes los ojos, más chiquitos los ojos. Subirlos un poquito más, bajarlos un poquito más. Sabiendo siempre que el estándar es este de la chica o el chico que hicimos, ¿no? O ese. Claro. O este, ¿no? Tenemos ese o este. Te van a venir piola para dibujar. Después vos variás, ¿no? Le hacés los ojos más chiquitos, más grandes. todo eso se puede hacer. La clase que viene va a ser de esto mismo. Vamos a profundizar en rostro porque y sí, faltan cosas, ¿no? Pero para que sepas ahora, vamos al tema manga que yo tengo armado acá. Es casi lo mismo, pero cuando uno quisiera, ojalá que existiera, que con una regla sola yo dibujo los rostros manga y me olvido. Y lamentablemente los mangakas son tan tan perfeccionistas, ¿no? Que cada uno deja su propio estilo de cara y nos nos arruina el día. Y si queremos dibujar manga tipo estándar terminamos haciendo como los webtoons que son todos los dibujos idénticos que no tienen identidad que están bien hechos pero porque van a la fácil. Al dibujo manga facilísimo, pero no no te metés con un kentaro miura, ¿no? Con una kira toriyama que ahí estamos en en alta gama y hay que laburar y hay que aprender. Bueno, voy acá. Tenemos lo mismo, ¿no? Tres tercios en la medida, el círculo está estirado el mentón ahí, el mentón es más triangular, ¿no? Ajá. Pero hasta ahora vamos igual a lo que vimos. Acá vamos a ubicar los japoneses son bastante hinchas, ¿no? Porque miden todo, miden todo, miden el bordecito. Como ves acá, respeta el círculo, no lo cortó como ese yo, sino que lo sigue igual, igual mentoncito. Lo que sí usa el ojo, que es un ojo manga, bastante grande, ocupa toda la mitad de la parte superior del rostro, las cejas están un poquito más abajo. Fijate que yo lo hice ahí abajo y las cejas arriba, acá lo ubica debajo, ¿entendés? Es diferente ahí. Es como si el ojo, no sé si me equivoco yo, es como si el ojo ocupara toda la base, todo el agujero de los ojos del cráneo. Fijate que yo la nariz la ponía acá y los ojos acá arriba, en el estándar realista. Y acá no, los ojos van ocupando toda la parte y las cejas están debajo, ¿ves? Queda como una gran frente arriba, es distinta la división. Son tres tercios igual, pero la distribución de los ojos es distinta. Ojo, en este dibujito estándar del manga, ahora vas a ver cómo varía y tengo ejemplo a Akira Toriyama para decirte, mira cómo la cambió. Fijate, el ojo, en la medida del ojo, que es un ojo manga, ya vamos a ver cómo se dibujan los ojos manga, ¿no? Es un ojo manga, también usa que lo que hay entre los ojos es la misma, el mismo ancho, un ojo, ¿no? Acá está. Vamos, un paso más. Acá nos queda la figura y nos divide, los japoneses son así, dividen en tres y cada tres en tres, en nueve, yo no te recomiendo ser tan técnico ni tan loco, lo que sí que es súper sutil para indicarte la nariz, una línea, la boquita, dos moquitas ahí, acá le dibujó un mentoncito y chao, y chao. Lo que pasa es que tenés que tener muchos feelings, mucho sentimiento o conocer, yo les digo que los que tienen que dibujar manga son los que aman el manga y los que tienen un poquito de cultura japonesa encima. Si no, es imposible. Querés hacer, podés imitar, pero no dibujar manga. O sea, imitar Akira Toriyama es fácil, ser Akira Toriyama, tener esa esencia de inventar ese tipo de dibujo, estamos hablando de otro tema. La idea acá de nosotros es descubrir la técnica para aplicarla y hacer nuestro dibujo, nuestro estilo manga. Si coincide con estos maestros, obvio, porque los tenemos de referencia, y si no coincide, también está bien porque estamos haciendo nuestro propio estilo. Bueno, ahí nos quedó, ¿eh? es correcto este dibujito de manga estándar, a full, pero, ¿sabés que no funciona en otros dibujos de manga? No aplica. Te lo voy a mostrar. Ahí tenemos al Android 18, y lo ubicamos ahí, y con lo que vemos, Akira Toriyama le pone los ojos más arriba, usa otra clase de ojos, el mentón también lo sube arriba, hace la cara más redondita, y garpa mucho el pelo que le pone, ahí naciendo, cambia bastante, vamos a ver, ¿qué medida se usó? Es distinta, ¿no? Claro, se dio un poco a la cara, subió bastante el mentón, es más redondita, sigue siendo, tanto el de la derecha como el de la izquierda son manga los dos, pero fíjate, la posición de las cejas, bueno, el diseño de los ojos es totalmente diferente, y la ubicación de las proporciones también, las orejas son más grandes, Akira Toriyama suele ser las orejas más grandes, hay mangas que hacen un circulito nada más de la oreja, no dibujan, hacen un redondelito no mal costado, él las hace también muy puntiagudas, parecen de los duendes de pasarnos a él, ¿viste? más o menos, sí, sí, los duendecitos, bueno, sí, 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 bueno, y acá lo vamos a ver, ahí, la proporción diferente, ¿no? yo acá, esto lo inventé yo, agarré los diseños y lo amoldé a las medidas que puso Toriyama para A18, bastante diferente, ¿ves? y los dos valen como rostros man y acá al final el dibujo completo, el posta, que es así, funciona, o sea, ¿qué te quiero mostrar con esto? que las medidas sirven como base, después nosotros vamos acomodando a nuestras preferencias de dibujo esas medidas y si nos gusta, adelante, si no nos gusta a seguir trabajando qué es lo que falla, ¿no? Akira Toriyama lo acusan de que usa el mismo rostro para todos los personajes y solamente le cambia el pelo, yo no estoy convencido de eso, la verdad que yo creo que no, que Vegeta es una cosa y Goku otra, que Krillin es otra, que Bulma es muy diferente, claro, ¿sabes para mí por qué nace ese mito? para mí nace mucho del anime, o sea, de la serie de televisión, que ahí sí se puede notar más que usan moldes parecidos, pero en el manga son todos muy distintos. Sí, muy cierto lo que acabas de decir, muy cierto lo que acabas de decir, porque, claro, y en anime se entiende porque como tienen que hacer una serie rápido, deben usar los mismos modelos y los mismos rutinas de animación para los gestos y para ciertas cosas, entonces ahorran un montón, agarran la maqueta de un grito de, qué sé yo, de Yamcha y se lo pone a Ten Shin Han, qué sé yo, entonces con eso ahorran, por eso se nota más parecido, pero en manga no, en manga hay realmente un cambio distinto, y lo vemos antes en Doctor Slam, hoy no llego, se me acaba la clase, a ver un poquito más del libro de Toriyama que estamos viendo que tenía la idea de ver todas las clases un poquito, para la clase que viene espero tener tiempo, vamos a seguir con rostros, no vamos a avanzar de esto, o sea, vamos a avanzar pero puliendo más el tema rostro y dibujar rostro de costado y si podemos vamos a girarlo el rostro, vamos a moverlo como tenemos que hacer para que verlo de tres cuartos de perfil desde arriba desde abajo todas las variantes que podamos para que darle vida el rostro no sirve si no tiene vida si no demuestra algo si no tiene gestos los ojos está bien para hacer lo que miren de frente en una, dos, tres veces pero después hay que mover el rostro hay que darle como es un personaje vivo claro irónicamente 18 ahí tiene 18 que es un androide tiene más expresividad que varios dibujos miembros sí, 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 es lo lindo del anime y de Dragon Ball tiene de todo Dragon Ball tiene viajes en el tiempo androides dinosaurios extraterrestres tecnología no sé todo lo que vos quieras lo que mete Toriyama lo mete pero como digo le queda bien a otra serie no le pasa eso que puede meter fantasía yo creo o sea yo creo que tiene que ver y lo veo los grandes autores ¿no? tiene que ver con la soltura que tenés y tu confianza a que aunque nadie lo hizo antes lo sé vos por primera vez y aunque va en contra por ahí de todo lo que enseñan las reglas porque eso es lo que hacen los nuevos estilos vos vayas para adelante y el tipo fue para adelante o sea por ahí si lo ponés a examinar no inventó nada porque sacó de todo lo que había visto en su vida pero lo mezcló bien y de los diseños por ahí también podés decir che pero de costado es un anime común la cara de Goku al principio sí pero fue madurando el tipo fue practicando y fue llevándolo al dibujo a lugares de entrada también hizo una cosa que hacen todos los mangaka inventó una clase de cabello o sea un estilo de dibujar el pelo y después lo explotó o sea fue más bueno hasta acá llegué más 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 y después dijo cuando aparecen los androides y si hago un estilo diferente de cara no me quedo con la cara que está acá y un distinto peinado y empezó y cambió los peinados o sea un groso pero hay que animarse porque algunos no se animan y también las transformaciones ¿no? claro que vos te miras no sé en el anime por ejemplo se exageran mucho las transformaciones sí se les cambia el cuerpo todo eso Goku le cambia el color de rojo y el pelo y la verdad es algo icónico ya claro ya es difícil o sea cuando aparecen estos autores que hacen todo es difícil innovar porque ya lo hizo él pero y bueno hay que seguir practicando o seguir buscando y como te dije sentirte suelto de cambiar cosas y no tener miedo a que sea algo que nunca hizo alguien otro ¿entendés? o sea a animarse a hacer algo diferente aunque parezca que es raro que no va a gustar no te tiene que importar el no va a gustar yo creo que Toriyama si se hubiese preocupado hubiese dibujado como Leishi Masumoto como como los otros dibujantes ¿entendés? como Masumu Koromada como qué sé yo hasta como Tezuka pero no el chabón fue un paso más allá que es una escuela japonesa en realidad porque yo veo que los mangas todos tratan de hacerlo diferente vos agarrás ahora no tengo acá no sé si lo conocés a Saber J a Chica Marileta J y la cara nada que ver o sea los ojos ocupan casi toda la cara y el mentón es otra forma sí es algo que a mí me pasa porque muchos me recomiendan no mirate esta historia de Webtoon que es todo esto que es muy buena esto aquello y a mí no me convence tanto por el estilo de dibujo y muchas veces me cuesta diferenciarlo tenés razón en Webtoon lo más grosso son las historias pero el dibujo va medio a medio pelo es como que está bueno está correcto no podés decirle que es feo pero son todos iguales o sea nunca vas a distinguir a un autor porque están todos muy normalizados están hechos mucho con el click estudio y el click estudio tiene todas las herramientas para hacerte a vos hacer el dibujo sí más yo no tengo el último click estudio el último te trae tipos de cara detrás de tipos de cara o sea te dice hacelo así y cara es el modelo 3D que vos la podés ver desde todos los ángulos y la vas a dibujar desde todos los lados pero sin saber dibujar ¿entendés? o sea tenés el modelo ahí y bueno claro no ¿entendés? es como yo a veces yo a veces pienso que los que se asustan los que se asustan mucho con esto de las inteligencias artificiales vienen a ser este tipo de dibujantes no lo juzgo a todos porque sé que varios empiezan claro pero bueno hasta yo veo como una idea a todos que quieren hacer una historieta de hacerla la única cosa que tiene en contra es que por ahí no necesita aprender dibujo las hace ¿viste? sabe un poquito dibujo la idea es salirse del molde y de y tratar de dibujar diferente la idea es ser diferente en serio no ser igual a todos claro tener como una identidad eso tener identidad ser vos tener tu firma ¿viste? con esto hay más para trabajar ¿no? hay más para perfeccionar pero yo te diría que como comienzo va bien te marco algunas cosas yo veo el dibujo va bien lo que tenés que hacer es que es algo que que se da con el con la práctica es esa fluidez de que te salga sin pensarlo ¿viste? cuando ya lo tenés como instalado a todas las proporciones y las dibujas sin tener esa inseguridad natural que tenemos todos cuando no estamos seguros si este lo que estamos haciendo está bien hecho bueno yo voy acá yo ya tengo otra capa ahí este hecha para dibujar arriba y vamos a ver que voy a seleccionar ahí o este mejor vamos a ver cómo viene esto si estamos bien estamos mal yo lo veo bien o sea de de un solo vistazo veo digamos que tengo ahí una cabeza ponele dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cabezas estamos bien nivelados por ese lado todo está adecuado por aquí vamos a una nueva capa y ahora vamos a la construcción lo voy a hacer en rojito vamos a acercarnos un poco más bueno las proporciones ahí tenemos esa primer cabeza nos sirve para ubicar justamente la cabeza de ahí viene el cuello está todo bien tenemos una distancia ¿no? de grueso que suele ser una cabeza y dos medias así para el estándar si es un tipo más musculoso podemos llegar a un poco más incluso hasta tres cabezas ¿no? claro tres cabezas es el tipo ahí el cuello es grandote los hombros y tenés esa distancia de tres cabezas ¿no? a ancho de hombro perdón ancho de hombro a ver bueno esto está correcto vamos a seguir bueno acá está bien yo lo que marco para la construcción pero también esto es particular porque hay muchas formas de hacer esto la línea de guía para que no se te vaya para los costados está bien el tórax yo lo marco así mira vamos distinto lo marco ahí ¿ves? en esta forma de trapecio podés usar otras formas podés usar esta forma si querés ¿no? para el tórax podés usar una poquito más estilizada más así total ahí va el pecho yo uso esta porque me queda cómodo y siempre pongo porque nos va a servir mucho después cuando estudiamos los movimientos un circulito así y vos decís bueno pues yo ya sé que está ahí pero después no sabés lo que te ayuda tener la noción que esto es como ese eje ese pivote que te va a dar la movilidad de los miembros ¿no? claro ahora voy a dibujar si mis proporciones son parecidas no tienen que ser iguales porque acordate que en dibujo de cómic de manga las proporciones a veces cambian un poco según el dibujante porque algunos hacen piernas más largas brazos más estilizados algunos tipos más robustos cuerpos más redondos más este cuadrados depende del dibujante lo que pasa que acá estamos en el estándar el que vendría a ser el realista el normal de acá te hago vos partís a variarlo después según tu instinto según tus gustos pero es bueno saberlo cómo viene yo acá lo que sigue yo uso un cuadrado para el abdomen ¿por qué? ¿por qué separo pecho abdomen y la pelvis? porque también son partes móviles son partes móviles vos el abdomen que no tenés huesos te mueves para un lado te mueves para el otro te agachás te tirás para atrás con el coxis también las caderas se mueven de un lado para otro no tienen mucha movilidad pero giran son los famosos lo voy a marcar acá en verde esto lo vamos a ver más en detenimiento cuando vayamos a los tres ejes estos son yo estaba viendo sí sí los perdón sí sí deseen espérate hable hable tranqui tranqui estos son los tres ejes y esto cuando se mueve después tiene una cosa que es muy útil en dibujo que se llama contraposto yo después te voy a enseñar qué es el contraposto yo sé que son muchas palabras raras van a surgir muchas palabras raras este como body language como hatching cross hatching cuando hagamos el dictado vos te las vas a aprender todas quedate tranquilo quedate tranquilo que cuando se termine este curso todo eso sobre cómic lo vas a saber e incluso muchas cosas más decime lo que me ibas a decir que te interrumpí no justo tenía razón porque yo me había descargado una aplicación que hay como unos muñecos para hacer las poses ajá y yo veo que justamente los muñecos la parte que sería los codos entre la cadera entre la cadera y los hombros están toda esa parte móvil que usted me dice ah bueno claro claro porque después lo vas a ver cuando hagamos movimiento no me quiero de esta porque acá estamos con las proporciones viste cuando hagamos movimiento todas esas cosas las vamos a ver porque son importantes incluso un poquito vimos la clase última cuando vimos los músculos que te enseñé el movimiento bisagra y el de rotación rotación es este y el de agra es este después lo vamos a ver con mucho más definición más bueno vamos a al brazo construir el brazo me gustó una cosa que hiciste que ahora la vamos a ver que construiste tubos y bastante bien o sea que a muchos no sabes la cantidad de alumnos principiantes que cuando empiezan con los tubos se les recomplica no lo pueden hacer no la ven no lo ven viste o sea no no saben cómo ser ah gracias igualmente me guié por lo que usted me enseñó por el método de Loomis que claro había como tenía que hacer como no son cubos ¿cómo es esto? un círculo cuando está parecido a un cubo no es fena ¿cómo es esto? igual hoy con loco vamos a ver una cosa interesante como esas latas y cosas como esas latas de tomate ponele de distintos ángulos que me contó y bueno con eso intenté cosas sí sí yo te diría es ideal que dibujes porque te va a ahorrar un montón y la vas a a construir a la figura mucho más ¿cómo te puedo decir? más precisa y la vas a es como lo vas a entender porque estamos hechos de de cajas y tubos para decirlo así y cuando moves cajas y tubos se te hace fácil hacer este el dibujo ahora que está estático en esta etapa que estamos viendo nomás las proporciones por ahí no pero más adelante es fundamental y te lo van a decir todos los profesores de cómic que laburan en cómic te van a decir loco dibujá cajas y tubos eso es como la solución a un montón de cosas no a unas cuantas un montón bueno bien las proporciones te hago acá no hay mucho que decir le haces las piernas juntas está bien yo se las hago separadas como porque siempre estoy pensando en una cosa que en las poses es muy importante que tengan equilibrio ¿qué pasa? cuando le haces las piernas juntas está bien que lo podés hacer lo podés hacer nosotros no podemos parar con las piernas juntas tiende a veces como a caerse para un lado ¿viste? se te cae para un lado fijate en esta figura acá está inclinada por ahí vamos a ver si la puedo mover vamos a ver si me deja moverla un poquito sí ahí está ahí quedó claro parecía inclinada pero estaba inclinada no estaba nada más ah bueno igual no fue a propósito no no bueno y bueno ahí voy de nuevo con esta y bien o sea hasta ahora el ejercicio va bien ¿qué te puede fallar de las proporciones? y por ahí te conviene hacer un poquito más el cuello más largo un poquito esto es muy de hincha ¿no? pero también la estética la encontrás vos porque yo también a veces no quiero influir a mis alumnos con mi estilo de dibujo mi estilo de dibujo no tiene nada que ver acá o sea como yo dibujo no tiene que influenciarte porque todos tenemos distintos estilos de dibujo distinta corriente ponerle de dibujo que nos gusta de referencia entonces este dibujamos un poquito diferente ¿no? ahí le hago la rodilla ¿ves? acá me salté el el esqueleto por decirlo así y voy directo al dibujo este con formas ¿no? el que el que queda ¿no? si le voy a cambiar un poco acá la postura del pie simplemente también por ser muy hincha y darle un poco más de de onda ¿no? al modelo ¿sabes lo que veo yo? sí es que no sé siento que cuando lo quiero hacer como yo quiero que se note cuando hago los tubos todo eso como que se intente ver más o menos en tres dimensiones y yo veo que queda muy plano ah bueno 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 por eso está bien este lo vamos lo que pasa es que lo estamos dibujando solo de frente aguantate porque hoy es clase de 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 rostros vamos a volver a esto vamos a volver claro no te preocupes porque tenemos mucho mucho para avanzar con esto lo que vamos a hacer es girar así como ahora vamos a rostro y rostro de frente al rostro después lo vamos a girar porque se tiene que ver de costado de arriba de abajo ¿no es cierto? lo tenés que ver de todo lado y el cuerpo también el cuerpo con él si ya esta figura la quiere dibujar desde arriba ya es otra cosa fíjate acá cómo trabajarían este las cajas y los tubos pero también tengo que tener una idea de perspectiva ¿no? acá ya hago una caja ¿ves? una caja ahí con cierta protección hacia abajo la pelvis se ve menos las piernas casi no se van a ver van a ser tubos así no ahí se me va a ver un pie o no ¿ves? los pies se ven más cortos claro y si se va a caer hacemos un arma ¿entendés? sí esto es un como se llama un picado que se dice ¿no? que es una vista desde arriba ¿no? y tiene ciertas deformidades ¿no? porque ves más grande la parte de los hombros la parte de la cabeza chiquitita las piernas porque estás viendo la cámara está acá ¿no es cierto? ahí está la cámara mirando claro como en el cine que tienen distintos planos por eso y vamos a pasar a planos vos tranqui porque te dije esto del dibujo es como una escalera yo no sé si te pasé el programa pero es así primero el cuerpo se ve un figura humana después los rostros después moverlo después vemos ya un poquito de bueno más 3D después vemos no sé si sombra arrugas los planos intercalado con eso lo que vamos a ver son 3 clases que son de algo de narrativa no tiene que ver con el dibujo pero ¿por qué de narrativa? porque en cómic estamos contando siempre algo el dibujo cuenta está contando entonces hay 3 clases que no son de dibujo y son puro de cómo contar historias y cómo con los dibujos contar historias esas te van a van a decir uy pero acá no vimos nada de dibujo no pero vamos a ver cosas que son muy importantes para aplicar en la historieta y esa en 2 o 3 clases va a ir la primera que es de narrativa pura y te vas a asombrar porque hay trucos para hacer historias y uno dice uy no la tenía pero te van a ser mucho más fácil inventar historias y escribirlas bien que sean entretenidas que no aburran bueno voy a seguir a ver si algo más te puedo ayudar con lo que hiciste la verdad que están buenos todos parece que voy a ver otro claro lo mismo está bien o sea lo que por ahí te tenés que soltar si querés acá está este está bien que tiene esta formita lo que podés hacer es despegarlo un poco lo que quiero decir es que no te salga tan comprimido ves vos le haces las piernitas juntas así por ahí separarle las piernas separarle los brazos o sea después lo vamos a mover o sea la clase que viene vamos a ver movimientos y ahí vamos a a moverse a esto en la figura y te va a servir bueno esta parece que fuera una chica porque tienen las caderas un poco más anchas no sé si es pero se lo voy a aprovechar como si fuera ahí las caderas hay distintos vos podés hacer este y y de acá tirar una línea y otra y ya te queda perdón ahí que voy la figura ¿no? puedes hacer así esta que se lleva recibiendo a alguien y si tiene las piernitas juntas pero no es recomendable o sea o te conviene hacer siempre algo un pie adelante y el otro de costado ¿ves? así como si la pierna está como adelantada siempre garpa más la asimetría o sea que este para decirlo de un lado el lado derecho no sea igual al lado izquierdo ¿entendés? siempre es copado al que sea con una sutil diferencia un movimiento del brazo un movimiento de la pierna un pie cualquier cosa y también hay que jugar con esto ¿no? vos tenés la cabeza acá ajá ahora la vamos a ver este ahí ¿no? de frente le iba a hacer de costado le iba a hacer de frente ¿tenés la cabeza? mató y el cuello perfecto y el cuello ahí bueno lo que garpa que vamos a hacer un truquito ahí es este a veces es una simple inclinación así te cambia todo ¿entendés? así ¿viste? sutil no tan así ahí si querés sí pero le da otra otra narrativa a ver yo estoy acá este mismo dibujo hago así también si si muevo los tres ejes como dije pero no quiero entrar en eso para no saturar con con este con indicaciones ahora el toque así sé si el chabón acá está ahí parado como pero ya inclinó la cabeza ¿entendés? ya es otra cosa poné que también le hago acá una escopeta es más ya es como que más amenazante ¿ves? simplemente porque el chabón hizo así entonces esas cosas empezás a jugar con eso porque es todo lenguaje corporal todo body language todo que te va a ayudar a que tu personaje tenga una cosa que se llama como darle vida ¿viste? que no sea alguien que no sea un playmobi que tu personaje este encima como que tiene que los hombros tirados para atrás ¿viste? este último que dibujé parece que tuviera los brazos atrás ¿viste? ahí como si estuviera así el tipo mirándote ¿qué onda loco? ¿viste? entonces esas cosas van a enriquecer tu dibujo por ahora buenísimo así como hiciste esto fijate más las dimensiones movete con tranquilidad no te preocupes ¿sabes? es muy importante no estar obsesionado por la perfección sino que dibujar y ver qué te sale trabajando dibujando o sea dibujando disfrutando divertite ¿viste? como divertite estoy jugando estoy jugando porque te van a salir los progresos van a ser más rápido a mí me pasaba que cuando yo estudiaba era un tipo muy concentrado y muy pendiente de las de las técnicas ¿viste? entonces no avanzaba porque era muy duro todo todo ¿viste? me salían todos los personajes todo así ¿viste? todo muy muy robótico muy muy como trabado parecía que tenían ¿viste? un alambre así ¿viste? no tiene que moverse con tranquilidad ¿viste? esplayarse mucho y cuanto más se exprese como como los dibujos animados vos si cualquier dibujo animado grosso que que veas ¿viste? que los dibujos animados son más payasescos son exagerados el tipo para decir hola hacen así ¿viste? bueno observa eso de hecho Dragon Ball lo tiene los tipos cuando están en el pozo que se van a pelear no se te ponen así como un boxeador se te ponen como para hacerte mierda se agachan ¿viste? ven a Krillin lo ves que parece el más pendejo de todos y también me trató así una furia o Gohan cuando era un pibito ¿viste? entonces eso se logra porque empezás a explorar vas vas practicando ¿qué pasa? simple ves una portada de Spiderman ¿no? y dices qué grosa que está ¿vos pensás que esa portada el dibujante agarró y la hizo en una hora? o hizo como tres versiones de la portada tres bocetos para cada para cada ver o sea fue mirando el lápiz y le gustó le cambió el brazo un día para acá un día para acá la cabeza le movió cambió el fondo y después recién el tintó y después recién mandó a que le ponieran color ¿entendés? o sea todos los dibujos grosos que vemos pasan por etapas de que van evolucionando no te salen de una nunca salvo que seas un genio y conozco muy pocos o no que el primer dibujo diga ya está este va ni los grandes maestros laburan así bueno lo voy a dejar claro tratar a todo divertirse con el trazo por así decirlo sí 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 probando no tratarlo como el dibujo o sea como el dibujo definitivo sino como distintos bocetos es que claro no hay dibujo definitivo te lo digo así todo todos son bocetos el dibujo definitivo es el lo que queda a lo último ¿no? de los bocetos acá está lo de los tubos que me gustó claro buen trabajo buen trabajo buen trabajo bueno ¿qué hago? lo que hay que hacer nos vemos el miércoles que viene dale profe sin gusto no 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 ¡Gracias!